Hola, buenas tardes, soy el Dr. Fabián Fontaine Figueredo, cirugano plástico cubano, trabajo acá en My Cosmetic Surgery y me especializo en todo tipo de procedimiento con anestesia local. Debe ser de conocimiento para los pacientes que la anestesia general no es la única opción que tienen para la cirugía y especialmente aquellos pacientes que tienen algún tipo de contraindicaciones o que simplemente tienen algún temor con respecto a la anestesia general tienen la anestesia local como variante. En muchos procedimientos incluso es superior en la anestesia local. Hacemos múltiples procedimientos con anestesia local que van desde la lipo, lipo de todas las áreas del cuerpo, lipo de cuello, lipo del tronco, área corporal, la espalda, abdomen, muslos, brazos con anestesia local. Hacemos el face neck lift con anestesia local, todo tipo de cirugía del cuello, párpados, otoplastia, o sea la cirugía de las orejas, correcciones de cicatrices e inestéticas, ya sean de antiguos Tommy Tox que haya quedado una cicatriz mala, producto de múltiples causas y de complicaciones. Cicatrices de cirugía de mama, cicatrices por accidente, cicatrices por quemaduras también, es una especialidad de quemados y reconstructivos en mi país de origen que es Cuba. También hacemos mini trauma, anestesia local, ginecomastia, en el caso de los hombres cuando le crecen un poquito las mamas. Hacemos cirugía de estética de los labios menores, en los genitales femeninos, o sea para corregir el excedente de labios menores también, todo tipo de lesiones de piel también, incluso lesiones tumorales, la lipo con transfer también, muy importante. Y generalmente se hace con un poquito de sedación oral, antes de ser local, la recuperación es bastante rápida. No sé si mencioné el mini Tommy Tox, también se hace el mini Tommy Tox en combinación con la liposucción y esto le permite al paciente en una forma mucho más ambulatoria y una recuperación, una reintegración un poco más rápida a sus actividades cotidianas, ya sea en la casa o el trabajo, en dependencia de a lo que se dedique, a lo que haga. Todos los pacientes son candidatos al uso de anestesia local, siempre y cuando no tengan condiciones preexistentes que puedan dar riesgo a la cirugía, como enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes descompensada, o sea con trastornos cardiovasculares, problemas del corazón, hay muchas cosas. Depende, la hipertensión si está bien controlada, es una hipertensión que necesite 2, 3, 4 medicamentos, diabetes bien controlada, con una hemoglobina glicosilabra, menos de 7, generalmente no debe tener problemas. Todos los pacientes que tengan un buen, o sea, no tengan otro tipo de enfermedades crónicas también, ni algún tipo de alergia a los anestésicos locales, no se deben operar. Hay procedimientos iguales que cada cirujano tiene su forma de decidir, o su librito, como se dice en la copa ocular, con respecto a eso, que influye la edad, la edad en combinación también con el estado de salud del paciente. Una lipo, un tránsito en un paciente de más de 60 años, con hipertensión, mi opinión, hay otros cirujanos que sí lo hacen, mi opinión es que no debe hacerse, por ejemplo, con anestesia local y con general yo no lo hago. Entonces, todas las indicaciones, casi la gran totalidad de los pacientes se pueden operar con anestesia local, siempre y cuando su estado de salud y su integridad física lo permitan. Porque nuestra principal preocupación, nuestro principal gol es que además de mejorar el resultado estético del paciente, que el paciente se sienta mucho más, se acepte mucho mejor con su nueva figura, es que lo haga con seguridad y no vaya a tener ninguna complicación. No hay interés de nosotros llevar un paciente con riesgo al salón y que vaya a tener algún tipo de complicación, lo cual no es bueno para el paciente primeramente ni para nadie porque quien quiere y ama lo que hace no le gusta tener complicaciones en su paciente. ¡Gracias!